Bienvenidos a Luz para la Humanidad. En esta ocasión tenemos para ustedes un programa diferente, conjuntando elementos para rendir un homenaje al maestro Alfonso Esparza Oteo, compositor hidrocálido en su aniversario luctuoso. Los departamentos de Archivo General e Histórico de Música, Radio y Televisión de nuestra universidad realizaron una edición especial del programa radiofónico Nota Azul desde el Departamento de Música en la calle Álvaro Obregón, contando con invitados que llevaron algunas de las composiciones del maestro Esparza Oteo al terreno del jazz. Pero, ¿qué les parece si mejor los invito a disfrutar con nosotros esa velada inolvidable? Nota Azul Flujo hacia el horizonte Yo quiero hacer de mi alma una canción divina, Una canción que tenga alas de golondrina. Para que sean tus notas, hojas del sentimiento, Que las arranque el viento y que las lleve a ti Para que te acuerdes de mis besos A pesar de todas las distancias Esta canción te ha de llegar muy lejos Y te ha de hablar de mi pena y de mis ansias Y si el tiempo corre en tu ventana Piensa es que mi alma adolorida Que va hacia ti Para jurar que la vida Tuyo será Solo de ti Mi corazón Para que te acuerdes de mis besos A pesar de todas las distancias Esta canción te ha de llegar muy lejos Y te ha de hablar de mi pena y de mis ansias Y si el viento canta en tu ventana Piensa que mi alma adolorida Que va hacia ti para jurar que en la vida Tuyo será solo de ti Mi corazón solo de ti Solo de ti Muy buenas noches amigos y amigas de Radio Universidad Un placer, un gusto estar con ustedes Como cada martes en punto de las 10.30 de la noche Y bueno, ya escucharon vaya forma de arrancar esta transmisión No me encuentro sola, de hecho tenemos casa llena Aunque no estamos en casa, no estamos en el edificio 14 Nos encontramos en la Escuela de Música de la Universidad Autónoma de Aguascalientes Y bueno, antes de arrancar Presentar también aquí a Salomón Reyes Muchísimas gracias, estamos viendo por aquí Al maestro Carlitos Carlos Ávila Por la hospitalidad, por otorgarnos todas las facilidades Y bueno, pues qué decir Ojalá que disfruten este programa Y un merecido homenaje Que tenemos hoy preparado para el maestro Esparzo Teo Se encuentra con nosotros la maestra Aurora Figueroa Ruiz Jefa del Departamento del Archivo General e Histórico De la Universidad Autónoma de Aguascalientes Maestra, muchísimas gracias por acompañarnos También se encuentra el maestro Jorge Campos Espino Catedrático de la Universidad de las Artes Del Instituto Cultural de Aguascalientes Y también se encuentra el licenciado Ernesto Martínez Frausto Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros Antes que nada, esta velada no sería posible Sin la participación de estos amigos Excelentes músicos, ya los escucharán ustedes Que valga la premura con que se preparó Este programa, esta producción Bueno, han puesto toda su dedicación Y sobre todo su alegría en compartir En montar esta música Que seguramente es de su repertorio regular Pero con una petición especial Trasladarla al contexto de lo jazzístico Y bueno, cuatro dúos fabulosos Ale, que nos acompañarán esta noche Claro, definitivamente Y ustedes ya lo escucharon A un inicio tuvimos a Bonnie y a Beto También se encuentra por aquí Valeria Vale, Martín del Campo Que ya la escucharán más adelante, por supuesto Lupita Álvarez Que está aquí con nosotros Acompañada en colaboración Con toda esta creatividad al piano Por el maestro Jesús Hernández Vega Y él mismo también con Almita Alma Seves Es otra de las cantantes que esta noche Está aquí con nosotros La maestra Aurora Figueroa Es jefa del departamento De archivo general e histórico de la universidad Y bueno, el detonante de todo esto Además de que no hacen falta pretextos Para conmemorar a este gran compositor hidrocálido Pero tenemos una buena noticia Para toda la sociedad de Aguascalientes A través de la universidad autónoma Así es, estábamos comentando fuera del aire El acervo, el acervo que tiene el archivo histórico ¿Nos puede comentar acerca de esto maestra? Claro que sí La universidad ya tenía en su posición Ya tenía algunos años con este acervo Pero nos hacía falta tener justamente por escrito La autorización de don Enrique Que es quien posee los derechos Entonces al donarlos ya a la universidad Pues tenemos a su disposición Todo este acervo musical Que bueno, vamos a estar escuchando ya A los maestros hablando de ellos Don Enrique Un compositor que en la primera época De la primera mitad del siglo XX Bueno, todo mundo lo escuchaba Una música que ha trascendido Que no ha pasado jamás de la presencia Y forma parte de la identidad de los mexicanos ¿Usted considera que esta obra al compositor Ha sido valorada justamente según un contexto histórico? Sí, por supuesto que ha sido valorada Tan ha sido valorada que 68 años después de su fallecimiento La música se sigue escuchando Y no únicamente en México Su música se escucha en todo el mundo Yo lo sé porque recibimos las recaudaciones Que hace la Sociedad de Autores y Compositores de México Sociedad que fundó mi padre Y recibimos todas las liquidaciones De lo que se toca en Italia En Lituania En Rusia En Finlandia En Japón En todos lados Y ahí viene especificado Qué canción Qué canciones son las que se escuchan en esos países Entonces la música de mi padre no ha muerto Sigue viva No nada más en México Sino en todo el mundo Don Enrique ¿Qué le parece si vamos a escuchar Un poquito más de música? Me parece perfecto Un viejo amor Muy bien Bueno pues Un clásico Don Enrique ¿Nos sigue acompañando? Sí, aquí estoy Quiero decirles que Un viejo amor Va a cumplir un siglo De haberse compuesto Esa canción Se compuso en 1920 ¿Qué le parece si vamos a escuchar? 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 Hojazos negros, igual que penas de amores. Hace tiempo tuve anhelos, alegrías y sin sabores. Al mirarlos algún día me decían casi llorando. No te olvides, vida mía, de lo que hoy te estoy cantando. Que un viejo amor ni se olvida ni se deja. Que un viejo amor en nuestra alma sí se aleja, pero nunca dice adiós. Un viejo amor. ¡Gracias! Ha pasado mucho tiempo, volví a ver aquellos ojos. Me miraron con desprecio, fríamente y sin enojo. Al notar aquel desprecio de ojos que por mí lloraron. Comprendí que con el tiempo mi recuerdo se ha olvidado. Que un viejo amor ni se olvida ni se deja. Que un viejo amor en nuestra alma sí se aleja, pero nunca dice adiós. Que un viejo amor, que un viejo amor. Na, 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 que un viejo amor. Aquí nada más la reflexión. Yo creo que la obra de un compositor trasciende en la medida en que rebasa los límites estéticos de su época. Y lo digo en varios sentidos, que al momento de componer el mismo compositor esté aportando algo al lenguaje musical. Y por otro lado que trascienda que posterior a su deceso, pues su obra se sigue interpretando y con otras líneas estéticas. Escuchamos aquí a este dúo, escuchamos a Beto y Bonnie y escucharemos otras propuestas también muy diferentes. Ya lo escuchábamos de Don Enrique, casi 100 años ya de esta pieza de un viejo amor. Y estamos aquí escuchándola, ¿no? Fíjate, perdón que entre en la plática. Ahorita que escuchaba a Don Enrique, 100 años de que se compuso 1920. Y afortunadamente por ahí, bueno, me voy a meter un gol ahí en el programa hasta que el cuerpo aguante. Tenemos la suerte de poseer la placa, no sé si sea la primera que se grabó, en 1922 para el sello Víctor. El disco dice Un Viejo Amor, no dice, perdón, dice El Viejo Amor, no Un Viejo Amor. Mi Viejo Amor. Mi Viejo Amor, perdón, tiene razón. Una grabación que se hizo, repito, en el 22 por dos cantantes colombianos, que era Alcides Briseño y Eduardo Áñez. Alcides Briseño era panameño, pero en ese tiempo creo que era parte de Colombia. Entonces, esa es la joyita que tenemos ahí, que próximamente, bueno, creo que te la mandé, ¿no? Un garbanzo de libra. Sí, te la mandé, no sé si ya después la podamos compartir. Pero, imagínate, le tocó vivir también un momento interesante al maestro Esparza Oteo, porque fue el momento en que también empezó el desarrollo de la industria discográfica y con la gran cantidad de cantantes que había en ese entonces, el propio Alcides Briseño, Juan Pulido, no sé, Margarita Cueto, que le grabaron canciones, el propio José Mujica. Creo que también tuvo suerte de que en esa época había cantantes extraordinarios que plasmaron en discos esa belleza de sus composiciones, creo yo. Jorge Campos, bienvenido, muchísimas gracias. Gracias, gracias por la invitación, un placer estar aquí y un placer compartir este espacio con un personaje tan importante para la historia de la música mexicana, porque hacer un estudio sobre Alfonso Esparza Oteo es entrar en etapas diferentes de la época de la historia de México hasta llegar al nacionalismo, se puede decir, y abarcar desde la revolución, desde el porfiriato, o sea, es una cantidad impresionante de información que existe a través de él y cómo la expresión de su música va plasmando una forma y un tiempo, pero lo más importante es que, algo que estaban comentando ustedes ahorita, es que trascienda su obra a través del tiempo como parte de este arte musical, la gente la haga como suya desde el momento en que mucha de su obra pertenece a un identificador de parte del lado folclórico, y hablo por el lado en el que hay composiciones de don Alfonso que se han asumido como parte de un repertorio folclórico dancístico alrededor del país y que muchos mexicanos desconocemos, que es de un autor aguascalentense. Hay canciones que incluso ni siquiera sabemos que pertenecen a él, canciones tan populares, incluso con conjuntos gruperos, no sé, por ejemplo, Mi Gusto Es, es una canción de él o su mamá tuvo la culpa esa que escuchamos con conjuntos norteños y por esa calle vive, la que a mí me abandonó, es una canción que incluso tenemos ahí también en la fonoteca con voces de los años veintes y que son canciones que a veces no ubicamos precisamente como una creación de Maestro Esparza Oteo. Sí, esta, por ejemplo, esta de Mi Gusto Es, es una música que identifican con Sinaloa, ¿no? Porque Luis Pérez Mesa la lleva a conocerse, vaya, con este ritmo de música, de tambora, y la gente la asume como tal y comienzan a bailarla, entonces se adjudican luego Sinaloa, que es de ellos, ¿no? Pero es de aguascalientes, es de un autor de aguascalientes. Maestros, ¿les parece si vamos con algo de musiquita y ahorita continuamos con la charla? Por supuesto que vamos. Sinaloa, ¿les parece si vamos con algo de musiquita y ahorita continuamos con la charla? Tú me haces falta y juré no decírtelo jamás. Sinaloa, yo quiero hacerte con mis lágrimas un collar de perlas, déjame llorar. No soy que te perdí, queriéndote olvidar, me acuerdo más de ti, si es un delito amar, un delincuente soy, porque no he de pagar las culpas de mi amor. Yo quiero hacerte con mis lágrimas un collar de perlas, déjame llorar. Pues hoy que te perdí, queriéndote olvidar, me acuerdo más de ti. No soy que te perdí, queriéndote olvidar, me acuerdo más de ti, si es un delito amargo. Si es un delito amar, un delincuente soy Porque no he de pagar las culpas de mi amor Yo quiero hacerte con mis lágrimas un collar de perlas Déjame llorar, pues hoy que te perdí queriéndote olvidar Me acuerdo más de ti Ahí escuchamos a Valeria en la voz y al maestro Alberto Martín del Campo, muchísimas gracias. Quiero hacer dos aclaraciones La primera canción fue Plenitud, pero no fue Valse, es un Foxtrot La canción que cantó de Déjame llorar Esa canción entró en un concurso en la XCW en 1936 Un concurso de canciones y fue la canción ganadora de Déjame llorar Bueno, pues sí, con razón Tiene con qué Maestro Enrique, yo siempre he tenido una inquietud Con la canción de Un Viejo Amor ¿Usted tiene alguna anécdota del por qué, el cómo, para quién? ¿Para quién se compuso? Sí, la canción, ¿para quién se compuso? Bueno, la canción primero se compuso para una obra de teatro Ajá Y este, y se llamaba la canción Aguadoras Queretanas Era la melodía con una letra de Aguadoras Queretanas Y como era muy bonita la melodía, cuando acabó la obra de teatro Se le puso la letra de Un Viejo Amor Pero mi mamá le preguntaba muchas veces, bueno ¿De quién? ¿De quién son esos hojasos negros? Sí, porque, adiós, la canción se compuso en 1920 Mis papás se casaron en 1926 Y le decía, bueno, ¿de quién? ¿Cuál es el viejo amor o qué? Y decía mi papá, en son de broma, le decía, se la compuse a una vaca Siempre le contestó lo mismo, se la compuse a una vaca Como diciendo, mejor no preguntes Claro Don Enrique, y música que sea inédita Porque aquí entre el acervo con el que cuenta la universidad Pues ya vi varios músicos que se están frotando las manos Estamos todos al pendiente de encontrar partituras, pues, inéditas Todavía queda, es más, no me dejará mentir el maestro Jorge Campos Estamos buscando una que se llama la Sandunga Pero sí, ya está buscando en la fonoteca A ver si aparece por ahí Ojalá, ojalá maestro Porque sería muy importante para hacer una confrontación de información Con relación a toda esta música del Istmo Y a ver si él tuvo, pues, también esa visión Que en esta época también, si hablamos de otro artista Aguascal Entense, Saturnino Herrán También hace una pintura que se llama la Tehuana Y que tiene mucha relación la historia, ¿no? Alrededor del contexto de la época La Sandunga con la Tehuana Con el Istmo Y que era muy utilizado Todo esta expresión Dentro del teatro de revista de la época Vamos entonces con la música Lupita Álvarez Y el maestro Chuy Hernández Vámonos con algo de música ¡Gracias! 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 saber lo de ti. Dicen que en tu cara morena tiemblan otros besos de amor. Nada me importa en la vida sabiéndote ajena. Diles que mienten, que nunca tendrás otro amor. Deja que mis labios te nombren. Quedó como se nombra Dios. Dime que sí y un pedazo de cielo tendrás y si tú me lo pides, mi cielo, mi vida, también te daré. Dicen que ya no me quieres. Si tienes otros quereres, quiero escucharlo de ti. Dicen que en tu cara morena tiemblan otros besos de amor. Nada me importa en la vida sabiéndote ajena. Diles que mienten, que nunca tendrás otro amor. Señor, deja que mis labios te nombren. Quedó como se nombra Dios. Dime que sí y un pedazo de cielo tendré y si tú me lo pides, mi cielo, mi vida, también te daré. Ay, dime que sí y un pedazo de cielo tendré y si tú me lo pides, mi cielo, mi vida, también te daré. Te daré. Te daré. Bueno, comentar de la biografía del compositor que formó parte del equipo de la Secretaría de Educación Pública en investigaciones concernientes a la música tradicional mexicana. Es que él tuvo actividades muy variadas, tengo entendido. De ser director artístico en disqueras, en la Columbia, en la Brunswick, también participó, por ejemplo, el gobierno de Álvaro Obregón, digamos, lo cobijó mucho en ese aspecto. Él fue director de una de las orquestas de ese gobierno. Después él formó la suya propia, que le puso precisamente así, Orquesta Alfonso Esparza Oteo. También anduvo en cuestiones, ya lo decía ahorita su hijo, como fundador de lo que conocemos, la Sociedad de Autores y Compositores, pero también anduvo en la milicia, ¿no, maestro? Maestro, si no nos deja mentir, me parece que el maestro Esparza Oteo fue revolucionario. Sí, él estuvo bajo las órdenes de Francisco Villa. Estuvo en las filas, bueno, realmente el que le daba las órdenes a él directamente era Raúl Madero. Raúl Madero, hermano de Francisco y Madero, pero en las filas de Francisco Villa. Bien, leíamos ahí en algunos textos sobre Aguascalientes escritos por Antonio Acevedo Escobedo, que hay un texto que recopila de Jerónimo Vaqueiro Foster, ¿cierto? En el cual mencionan cómo él incursionó, pero en el colegio militar, y no menciona nada con el aspecto revolucionario. Una controversia que es significativa, ¿no? Claro, claro, y por eso precisamente quería que el maestro nos sacara de la duda. Y también un hecho yo creo que muy trascendental, la muerte en esta cantina o restaurante La Bombilla, que le pedía al maestro Oteo, el presidente, entonces le tocara el limoncito, y me parece que en ese momento fue atribillado. Entonces esta canción es muy importante también para la historia, porque esta canción la asume el estado de Nayarit como parte de su repertorio folclórico. Entonces todos los grupos dancísticos que montan bailes relacionados con Nayarit, bailan el limoncito. Entonces cómo se hila la historia a través de un compositor de Aguascalientes en un hecho trágico y luego ahora se representa a través del folclor. Don Enrique, también en este libro, en estos pasajes que mencionas, también comentaba que se codiaba con gente, bueno… Sí, simplemente con músicos. Imagínense una agrupación formada por Miguel Lerdo de Tejada, Tatanacho, el propio… Mario Talavera. Mario Talavera y el propio maestro Esparza Oteo, eran los cuatro haces de la canción, tengo entendido que así se llamaban. Luego muere el maestro Lerdo de Tejada y se conforma el trío Veneno con los que quedan. Imagínense nada más todo lo que se junta ahí de talento musical. Ahora, una pregunta aprovechando aquí. ¿Ellos nunca grabaron con esta agrupación o con este trío? Bueno, es que le llamaban el trío, no porque fuera un trío como los que conocemos, les llamaban el trío Veneno porque eran muy venenosos, eran muy picosos para decir las cosas. Don Enrique, maestro, ¿les parece? Si nos vamos con otra piececita y ahorita volvemos a la plática, que se puso muy buena. ¡Gracias! Mi gusto es y ¿quién me lo quitará? Solamente Dios del cielo me lo quita mi gusto es El amarte, jovencito Topo en eso, topo en eso, topo en eso que al cabo mi gusto es Mi gusto es Solamente Dios del cielo, topo en eso, topo en eso, Que al cabo mi gusto es Solamente Dios del cielo, topo en eso, topo en eso, topo en eso, Solamente Dios del cielo, topo en eso, topo en eso, Devousiciais con eso, topo en lo que sea recién Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero chiquitito yo te de seguir los pasos a donde estés. Aunque me den de balas os, topen eso, topen eso que al cabo mi gusto es. Mi gusto es, mi gusto es. Gracias. 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 Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación y yo estoy pendiente ahí con el maestro de esa grabación tehuana con Eduardo. No, primero es para mí. Con Eduardo Alexander. Sí, siempre andamos buscando por ahí los garbanzos, los tesoros musicales, pero no, creo que lo compartiremos. Entonces, gracias Salomón, gracias a Alejandra por la invitación. Muchísimas gracias también maestra Aurora Figueroa Ruiz, jefa del Departamento de Archivo General e Histórico de la Universidad Autónoma de Oaxaca. Gracias. No, pues gracias a ustedes, sobre todo a la iniciativa de Salomón que nos propuso hacer este programa y bueno, se sumó televisión universitaria para poder grabar y transmitirlo posteriormente y ya bueno, tendremos las noticias más recientes. Agradecer también al maestro Alfonso Esparzateo de Torres por aguantar también el programa y pues gracias a todos. Sí, aquí nada más hacer un paréntesis, una mención por supuesto a todo el equipo que integra el Comité de Conservación y Difusión de los Acervos Universitarios, que si no hubiera sido por ese respaldo, lo integran varios departamentos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, por supuesto bajo la iniciativa de la maestra Aurora Figueroa. Pues sin lugar a dudas este detonante no hubiera sido posible, el Centro de las Artes a través de todas sus licenciaturas, aquí agradecerle de nueva cuenta a la hospitalidad, a Carlitos Ávila y sobre todo al maestro Don Enrique Esparza Torres. También a todos ustedes que se dieron cita aquí con nosotros, muchísimas gracias por desvelarse, una noche muy agradable. Don Enrique, muchísimas gracias y estamos en contacto. No, al contrario, muchas gracias a ustedes, precioso programa. Muchas gracias. Y este, quiero agradecerles de veras que se lo hayan dedicado y quiero decirle a todo el público en general de Aguascalientes que la mayoría de la música de mi padre está en la bóveda Jesús F. Conferas, incluyendo maestro Jorge Campos, ahí está Tehuana, ¿eh? Gracias, ahí la buscaré, ahí me la pasarán maestro, gracias. Sí, ahí está, estoy seguro. Muchísimas gracias Checo Pacheco que está en los controles, Efraín que está allá en Ciudad Universitaria en el edificio 14 y Salomón Reyes. Ale de los Ríos, muchísimas gracias. Y muy buenas noches. Pajarillo 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 P ¿Qué pajarrillo es aquel que canta en aquella lima? Anda, dile que no cante, que mi corazón lastima. Toma esta llavita de oro, abre mi pecho y verás lo mucho que yo te quiero y el mal pago, pago que tú me das. Toma esta cajita de oro, mira lo que lleva adentro, lleva amores, lleva celos y un poco de sentimiento. ¿Qué pajarrillo es aquel que canta en aquella higuera? Anda, dile que no cante, que espere a que yo me muera. Ya con esta me despido, con el alma entristecida. Ya les canten los amores y las penas de mi vida. Espero que este concierto haya sido de su agrado. Yo soy Elisa Lozano y los espero en una nueva emisión de Luz para la Humanidad, aquí en UATV.